Estamos trabajando todavía con lo que es el desquiciar en la campaña permanente contra el dengue, uniendo esfuerzos el sector salud que a través de la Secretaría de Salud, del programa Vectores, Servicios Públicos Municipales, Salud Municipal, todos poniendo un esfuerzo muy grande en gastos de gasolina, horas hombre, automóviles, refacciones, para concientizar a la ciudadanía en general que nos siga ayudando en la campaña contra el dengue. Hay que hacer el descacharre también, el descacharre fino, botes, botellas, corcholatas, recipientes, colocación de lavate también que no afecta a la salud, es recomendable que no lo tomen, pero no afecta tampoco a la salud, se puede usar para el uso de agua corriente, de baños, lavar platos, ropa, etcétera y todo.